...esas paredes, pues es potente. Bueno, pues los amigos lo pelearon, 1300, vamos a hablar un poquito de la fundación de la villa, y hizo aquella zona de las siete calles para levantar la villa. Pero la primera línea tenía allí, y tenía así. ¿Por qué? Hizo aquella zona, aquí no está. Ahí está. Porque es llano. Si tenemos que ir a Miridilla, tenemos que subir una puesta bastante elegante. Ahí no hay puesta. ¡Jubil석! ¡Jubil석! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El camino que va a Duracaldea, el de Soliev... Quizá hacemos que saliésemos por aquel lado de la vida... Todos los caminos construyen aquí. Fijaros lo que tenemos aquí... Un puente. Un puente. Era una pequeña pasarela de madera que estaba aquí. Y cuando... ...la vía aquí. Había un pasarela de madera chiquitina... ...que venía muy bien, pero cuando estaba la marea alta... ...puedo pasar ni allá a las dos orillas. Pero justo aquí, en este lugar, hoy nos pilla la marea un poco alta... ...y no se ve, pero en las visitas de los otros días... ...se vieron lentamente, porque estaban todas las piedras a la vista... ...y se veían muy bien cómo hay un paso natural. Cuando la marea está baja, por aquí se puede cruzar mojándose los pies... ...pero poco, ¿eh? Se puede cruzar de manera natural o a caballo... ...no puede, pero se puede cruzar. También tenemos un barco. Hay un barco aquí en el mapa... ...es que está muy pequeño, ¿eh? Un pequeño puerto. El puerto de Bilbao estaba aquí... ...y antes de ser fundada a la villa... ...ya existía un pequeño muelle... ...y los barcos sacanaban aquí... ...acabas con una plantilla... ...que metían ahí, donde estaba el cobrantón... ...lo que hicieron a nuestro almacén... ...es por dos partes de la villa... ...como alcalde... ...y finalmente... ...se levanta San Antonio. San Antonio ya veis que es un tanto ecléptico... ...porque empieza de estilo bótico... ...pero después que va sucediendo... ...de reformas, ampliaciones, modificaciones... ...y entonces... ...se levanta la boca... ...y las afueras de los cultistas... ...que encontró la cadastra del pueblo. Y toda la parte de allí... ...es... ...es... ...un añadido del siglo XIX ya... ...donde está la cintura que ha sido... ...y así... ...y ya... ...donde estaréis... ...no... ...no hay chandón... ...y seguramente pasaréis por ahí... ...y veréis... ...la cintura para una... ...ya los arcos del bote... ...como... ...señidiu... ...los arbonantes... ...en el mismo físico.... ...en el mismo bótico... ...que funcinden para liberar... ...esas paredes moderables... ...los entrañales... ...porque si no... ...ya sabéis que... ...el premio románico tenía unas paredes mucho más potentes... ...y... ...las tetanas mucho más pequeñas... ...pero gracias a estos arbonantes... ...y si lo que tengo que dar... ...que salen desde la pared... hacia los pilares, y luego ya veis como los pilares se rematan a unos finácilos para ejercer fuerza hacia abajo, anclarlo bien al suelo y que toda esa fuerza de la pared vaya hacia el suelo, hacia abajo. La Puntes, San Antón, pero había previamente un almacén, y entre el almacén y San Antón, bueno, pues todo lo que se almacenaba ahí, después era puesto a la venta, ¿dónde? En el mercado. De siempre, antes de ser fundado Bilbao, aquí, donde está el mercado de la Ribera, pues existía un mercado, y le daba un mercado. Por tanto, este lugar, va a ser amable, una villa. Y así lo hizo don Diego López de Haro, por cierto, el intruso, porque no le correspondía a él, el poder sino a su sobrina María Díaz de Haro, pero se intercuso, no le pronuncia al hombre, porque a diez años falleció, consecuencia de una herida de guerra, y entonces María Díaz de Haro sube al poder. Bien, pues esta mujer, pues, la que decide refundar la villa como señora, refundar, copiar la carta a Puebla, que le habían dado a su tío, pero le añade un par de puntos más. El más importante, que toda la lana de Castilla, que venía por aquí en carros, pasaba el puente de San Antón, que estaba aquí, no hay, estaba el puente de San Antón, se vía por las siete calles, y salía por el portal de Zamudio, que a Bermeo, acababa su viaje aquí. Los de Bermeo no estarían muy contentos, porque ahí, el puerto de Bermeo, que era el puerto comercial más importante, empieza a ser relegado como puerto pesquero, pero, sin embargo, el puerto de Bilbao, pues, coge una magnitud impresionante. Hemos hablado de ese Bilbao rural, legado, después hemos hablado del industrial, pero entre uno y otro está el comercial, ¿vale? Bilbao es una ciudad que va cambiando mucho, se va regenerando muchísimo. Y ahora nos vamos a centrar en el comercial. Os decía que el puente de San Antón está aquí, y está aquí y no allí, porque no hubiera tenido ningún sentido que en época medieval hubiera estado donde está hoy en día. ¿Por qué? Porque si lo cruzamos, damos a la calle Ronda, y la calle Ronda no era Bilbao, la calle Ronda estaba fuera de la muralla de Bilbao. Sería esto, pero estaría fuera. La calle Ronda, por donde se hacían las rondas, y que toma así ese nombre y pensamos que esa calle Ronda en sí no era, sino que era la parte de dentro de la muralla y el espacio que quedaba entre la muralla y la trasera de las casas. En Bilbao no se dejaba pegar las traseras de las casas a la muralla, y ahí quedaba ese espacio para rondar. Pero la calle Ronda, como tal, surge cuando ya no existe esa muralla, cuando los inquilinos de estas casas piden al ayuntamiento, ya que, bueno, hablaremos ahora en seguida también de la muralla, no es importante que la muralla es Bilbao, es una ciudad medieval, es un lugar que tenemos en la muralla, por supuesto. Entonces, empiezan a pedir permisos para pegar las traseras de la muralla y así hacer sus casas más grandes. Van concediendo esos permisos. Los contactos de las casas son un poquito más grandes y los contactos de las casas más grandes que otras casas de las casas de las casas. Luego piden abrir ventanas, incluso puertas, y celestes. Si camináis por la calle Ronda, y vais tirando a la izquierda, desde izquierda si estáis a Ronda, desde aquí, hacia allí, veréis parte de la muralla original y hay una tienda de más abajo y así podéis ver la profundidad del muro, que era más o menos un metro con 60 por ahí, dependiendo un poquito de la zona de la muralla. ¿Dónde podéis ver? Dentro de esa manquilla. Dentro de la muralla. Y dentro del Palacio John, el de la bolsa. Ahí está bien. Dentro de la muralla. Bueno,